¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Esto es la máquina? Ven, ven aquí. Viene, viene. Oye, vamos a recibir a Super Angela Merkel. Está arribando Angela Merkel. Está arribando Angela Merkel. Cuarta, 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 cuarta. Oye, Angela. Está arribando Angela Merkel. Angela Merkel está arribando. Ayer un auto aquí, ¿eh? Chao. ¡Aquí se recibe un buen amigo! ¿Ok? ¡Ay, qué gracia que es! Oye, ¿y la foto? ¿Cómo estás? Ah, la foto de... Un teléfono. La foto está hecho con el mío. Sí, fine. Bueno, cuéntame algo. Bueno, no. Chao. 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 Aquí estamos, con la fidanzata de Estefano, a ver cuando vienes aquí Lucian, ok? Chao!